Para que lo vayamos resolviendo, ya estoy trabajando en este material para que podamos tener una idea clara de cómo se va resolviendo este tema, ¿verdad? Entonces, por favor, damos sitio a la presentación, en el chat se pueden decir si me logran escuchar bien, si me logran ver la presentación, son listos, me confirmen para poder escuchar. ¿Te logran ver la presentación? Voy. Perfecto. Bueno. Entonces. Cuando hablábamos de análisis vertical, yo la semana pasada les mencioné que es la forma de cómo nosotros podemos analizar los estados financieros. Al inicio yo les presenté a ustedes los estados financieros que vamos a ver en el curso, que es el balance general, el estado de tardías y ganancias. Entonces, cuando aplicamos nosotros el método de razones financieras, este está pactado por medio del método vertical. Yo les hice mención a ustedes que iba a estudiar o enfocarme con ustedes a estos dos métodos que se imparten acá en el método análisis, que es el de porcientos integrales totales y parciales y el método de razones, pero razones simples, únicamente. Si nos da tiempo, vamos a ver razones estándar. De lo contrario, vamos a continuar con la resolución del enunciado que yo ya tengo preparado para ustedes. Entonces, estos serían los métodos de análisis. Otro método de análisis que existe es el método horizontal. Para que ustedes me entiendan más o menos cómo se analiza un estado financiero. Cuando hablamos nosotros de método vertical, yo les mencioné que se analizaba de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Y esto es de los estados financieros, el balance general o el estado de tardías y ganancias. Entonces, cuando hablan de método vertical, las fórmulas se van a aplicar de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Y ellos, los que encontramos son porcientos integrales, totales o parciales y métodos de razones financieras simples y estándar. Nos vamos a enfocar en las simples, que es la base que tiene el programa. Luego, teníamos lo que es el análisis horizontal. Cuando nosotros estamos hablando del análisis horizontal, ahí se recuerda. Si el vertical es de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, el horizontal es hacia los lados. ¿Verdad? Y esto se da usualmente cuando nosotros analizamos o comparamos estados financieros de un año con otro año. Por ejemplo, el año 2000 con el año 2001. ¿Cuál fue la evolución del resultado? O, en su caso, cuando nosotros queremos analizar estados financieros y queremos compararlos con la competencia. A esto ya se unen otras características que, por ejemplo, usted quiere analizar la fábrica de jabones 2 con la fábrica de jabones Palmolive. Las dos producen un mismo producto, que es el jabón. Entonces debemos analizar bajo los mismos parámetros de estados financieros para darnos cuenta qué producto es más rentable, qué empresa es más rentable. Y por eso se llama análisis horizontal, lo cual analiza los estados financieros que están a la par o, en este caso, que pueden compararse. A eso se refiere. Y dentro de ellos encontramos el análisis de aumentos y disminuciones y el análisis de método de tendencia. Estos no los vamos a ver por la situación de tiempo. Tampoco están en el programa. El de aumentos y disminuciones está de estados financieros comparativos y estados de grupo de efectivo. Pero yo se los doy solamente como parte de los métodos de análisis, que eso sí es bien importante que lo tengan ustedes claros. Y luego tenemos el método de punto de equilibrio, en la cual comúnmente se dice no se gana ni se pierde, pero mi enfoque es de que en el punto de equilibrio por lo menos sacamos la ganancia deseada. Todo lo que invertimos lo recuperamos y la ganancia que nosotros deseamos. Y entonces existe por fórmula, por margen de ganancia y por gráfica. Y el control presupuestal es únicamente para ver, alguien me hizo la pregunta la semana pasada, ¿cómo se ejecuta el control presupuestal? Pues es simple y sencillamente, usted hizo una proyección, se lo digo sencillamente por el hecho de que, para que usted pueda ir entendiendo cómo es, lógicamente lleva una serie de procesos y de pasos que hay que seguir para poder ir determinando cómo se va ejecutando ese presupuesto. Pero el resumen es, usted simple y sencillamente pacta gastar 100 quetzales en una semana, como cuando va transcurriendo la semana, usted va viendo cuánto le va quedando de esos 100 quetzales. Entonces usted va controlando su presupuesto, a eso se refiere. Pero, eso se lo estoy poniendo un ejemplo sencillo. Analizado bajo estados financieros, hay otros mecanismos que se deben de aplicar. Bueno, entonces cuando hablamos del análisis vertical, que es el enfoque que tenemos, nosotros decimos que son comparaciones verticales, estáticas. Son las que se hacen entre un conjunto de estados financieros pertenecientes a un mismo periodo. Es donde nosotros vamos a poder, si lo quieren ver así, armar los estados financieros en base a datos que nos brindan de la empresa. Ahí no nos van a decir a nosotros caja de bancos es tanto, las ventas fueron tanto. No, simple y sencillamente nos van a dar ciertos datos, como por ejemplo, la rotación del activo, la razón de financiamiento, conceptos que ustedes deben de tener claros de qué parte del estado financiero nos están hablando. Yo me recuerdo que en la semana le envié a una compañera, que está en el chat, le envié una información con relación a razones financieras. Le envié el material que yo utilizo para este tema y la razón es porque vi que ella mandó un librito, pero a veces el libro es muy bueno, los libros son muy importantes. El problema está de que en estos casos, si está la información que necesitamos, pues perfecto. No está malo y al contrario me parece muy bueno y muy buena iniciativa de la compañera, querer colaborar con todos y de veras que se lo agradezco mucho, pero también debemos estar enfocados en los temas que vamos a evaluar. Pues al final ese material a ustedes les puede servir de todos modos. El libro que pasó la compañera, los otros materiales que se han enviado en el chat, pero sí es muy importante que los podamos tener para poder estudiar. Y entonces cuando hablamos de análisis vertical, hablamos de las comparaciones que se hacen, que son de cuentas estáticas y las que se hacen en un conjunto de estados financieros pertenecientes a un mismo periodo. Yo necesito saber cómo está la integración del activo circulante, el activo pico, pasivo corriente, pasivo no corriente. Eso se hace en base a razones financieras. Y las clases de análisis me dicen que son para usos internos y para usos externos. Entonces, cuando hablamos nosotros para usos internos, es por ejemplo la gerencia, por ejemplo el departamento de contabilidad, por ejemplo la junta directiva. Para usos externos había mencionado, por ejemplo, para poderle solicitar un préstamo, ¿verdad? Para un proveedor quiere saber cómo está nuestra información. Entonces eso sería un ejemplo para usos externos. Entonces me dice que para usos internos, los que se practican con fines administrativos, me menciona que eso no significa, se practican con fines administrativos y que sirven para explicar los tantos efectos en las situaciones financieras de una empresa, el cual ayuda a medir y regula la eficiencia de las operaciones que se llevan a cabo, permitiendo apreciar el factor del producto. Siempre les he mencionado, a ustedes como futuros administradores y auditores, deben estar en la capacidad de poder analizar los estados financieros. Ustedes no los van a hacer, ustedes los van a leer y ustedes van a estar en las condiciones académicas, con condiciones laborales de poder decirle a la administración cuál es la debilidad que tiene en la administración que se está ejecutando. Porque esa es la misión que nosotros tenemos que tener, que la administración, el gerente general o la junta directiva va a confiar en nuestros comentarios. Porque se recuerdan de que ellos asumen que nosotros estamos en la total capacidad de poderles a ellos direccionar la empresa, e indicarles dónde están siendo más efectivos, dónde no están siendo tan bien efectivos y dónde podríamos maximizar la efectividad de nuestra empresa para hacerla más productiva y más rentable. Y para usos externos, dice que los análisis para usos externos tienen como cuento saber si es conveniente conseguir un préstamo y hacer determinadas inversiones en la empresa, ya que permite conocer los márgenes de seguridad con las que se encuentran en el negocio. Entonces, al final, pues solicitar un préstamo, no bajo. Miren, necesito un préstamo porque necesito crecer. Entonces, nosotros tenemos que tener claro de que la empresa va por buen camino, saber que la empresa está siendo bien rentable. Eso nos va a ayudar bastante para poder nosotros solicitar con confianza un préstamo. Les había hablado de un proveedor también, solicitarle crédito. El proveedor nos puede indicar, mire, su empresa si está bien o no está bien. Pero previo a eso, nosotros ya tenemos el análisis y poderle indicar al cliente si nuestra empresa es capaz de pagar ese crédito o no. ¿Verdad? Lo más importante es que tengamos claridad de los números que reflejan los estados financieros. En otro caso, por otro punto, es una inversión. Una inversión, nosotros necesitamos comprar maquinaria para poder producir automáticamente. Sabemos nosotros que la información que está arrojando la empresa es un sinónimo de capacidad futuro. Que vamos a comprar maquinaria y sabemos que la empresa va a mantener esa rentabilidad durante los próximos cinco años y vamos a poder pagar esa maquinaria. Es decir, las empresas hacen inversiones de millones de quetzales para poder estar actualizados y poder tener herramientas útiles para poder producir y poder crecer. Pero para ellos se necesita hacer inversiones grandes. Entonces la empresa tiene que estar segura de que si puede o no puede. Pero para ello va a solicitar el apoyo de ustedes como administradores y como contadores a determinarles o ustedes pueden indicar con la plena confianza si puede usted solicitar un préstamo, si puede solicitar usted la compra de activos fijos de maquinaria para poder producir. Pero eso se va a bajar de acuerdo a su experiencia y a su capacidad. Y entonces tenemos los tipos de análisis que eran los que habíamos mencionado en la análisis vertical por procedimientos porcientos integrales de los cuales se dividen parciales y totales. Y procedimientos por razones financieras que es por razones simples y por razones estándar. La base para mí siempre va a ser, primero, de que usted tenga la capacidad de poder decirme el esquema general de los estados financieros. ¿Cómo está integrado un balance general y cómo está integrado un estado de resultados? ¿Tenían? ¿No está claro eso? Ya caemos a la siguiente etapa. Poder analizar qué porcentajes representa cada cuenta que integra los estados financieros. Y para ello tenemos el análisis de porcientos integrales parciales y totales. Y luego caemos al análisis que ya nosotros nos toca pensar por medio de razones que son simples y estándar. Y entonces, veamos. Me dice, procedimiento de porcientos integrales. Consiste en una separación del contenido de los estados financieros a una misma fecha correspondiente a un mismo periodo en sus elementos o partes integrantes con el fin de poder determinar la proporción que guarda cada una de ellas en relación con el todo. ¿Qué les está diciendo este concepto? Por ejemplo, yo voy a analizar activos fijos o activos no corrientes. Resulta que activos no corrientes en su valor integral en los estados financieros representa un millón de quetzales. Ese millón de quetzales en relación al total del balance general puede ser que represente por medio de la fórmula que yo les voy a explicar un 20%. Ese es un porcientos total. Ahora, cuando nosotros decimos un porcientos parcial, yo veo ese activo no corriente o activo fijo que está integrado por otras subcuentas. Digámoslo, movilidad y de equipo, digamos vehículos, maquinaria, terrenos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros hablamos de esas integraciones del activo no corriente, recordemos de que yo les había mencionado que representa el 20% del activo total y esa cantidad es un millón de quetzales. Ese millón de quetzales yo lo voy a integrar en todos mis activos que mobiliario y equipo represente doscientos mil, que maquinaria a ciento cincuenta mil, que vehículos a cincuenta mil, y que el inmueble represente la diferencia para llegar al millón. Entonces, esa integración de ese activo fijo va a representar la cantidad parcial en relación al total del millón que representan los activos corrientes. Entonces, a eso se le llama reducción a porcientos integrales parciales. Lo que le estoy asignando, ¿qué porcentaje representa el activo en mis estados financieros en relación al equipo, el vehículo, la maquinaria, en relación al total del activo no corriente que es de un millón? Entonces, al final, me está dando cómo se reduce la prestación de los estados financieros por medio de porcentajes, y a eso se le llama porcientos integrales parciales. ¿Por qué? Porque representa una parcialidad de los estados financieros totales. Entonces, de esa manera es como ustedes deben de analizar cada una de la integración de las cuentas de los estados financieros. Ahora bien, veamos. Lo que les acabo de mencionar, reducción a porcientos a nivel total, consiste en producir una cifra cualquiera de un estado financiero en base a ese mismo estado financiero. Esto significa que se está estable siendo la participación por centros. ¿Cuál es la partida? Sujeta de examen en relación a un todo de ese mismo estado financiero. Esto es pura teoría, que lógicamente a ustedes lo que les interesa es entenderlo a más claridad. Esto lo vamos a entender como un ejemplo práctico que traigo acá en esta presentación. Yo les voy a explicar cómo se maneja. Para que me entiendan esta parte teórica, que lógicamente es importante, pero en la práctica vamos a terminar de comprender lo que es porcientos a nivel total. De igual manera, vamos a ver la reducción a porcientos a nivel parcial, el cual me dice ¿Consiste en reducir una cifra de un segmento de un estado financiero? Ojo, estamos hablando de lo que yo les mencionaba, del activo no corriente o el activo fijo. Consiste en reducir un aumento del activo no corriente, les dije que tenía un valor ponderado de un millón de quetzales. Entonces lo vamos a reducir a ese segmento o sección de un estado financiero. Esto significa que se está estableciendo la participación porcentual de la partida sujeta al examen con relación a una excepción del estado financiero dividido porcentualmente cuánto representan de ese millón de quetzales. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, veamos acá. Y entonces, me gustaría saber si logramos ver el ejemplo un poquito más claro. Vamos a ver. Ahí estamos. Por favor, me pueden decir en el chat si se logra ver. Se logra ver ampliamente la presentación. Me confirma para poder avanzar y poder hacer un proceso de carguén. Se logra ver la presentación amplia de la pantalla del ejemplo que tengo. Gracias. Muy bien. Entonces, veamos. Entonces, ¿qué sucede? Aquí tengo, por ejemplo, vamos a ver. Sí, sí, sí se ve. Perfecto. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, empresa S.A., estado de resultados y vamos a ver la relación entre un estado de resultados ventas y su costo de ventas. Entonces, aquí también vamos a apreciar un poquito diferente porque las ventas van a representar el 100% de la base total a analizar. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes agarran el producto A, si ustedes agarran el producto A, el producto B y el producto C, me da un total de ventas de 699.500. Entonces, como mi base es total, va a ser siempre el 100%. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? para poder determinar el porcentaje que integra cada producto por simple división, 250 dividido entre 699.500, verá que este producto representa el 35%, 300.000 dividido el 699.000, verá que representa un 42%, y 149.500 dividido entre 699.500, que representa el 21%. Y entonces, la suma total es el 100%. A esto se divide el tema de porcientos totales. Y parcial, me va a dar el valor del segmento de este activo y lo va a dividir entre la integración. En este caso de las ventas, no lo vamos a poder como se dice, no lo vamos a poder visualizar como tal, porque para estado de resultados, las ventas se vuelven el 100% de análisis. ¿Verdad? Entonces, pero, veamos acá, en el costo de ventas. Como les mencioné, las ventas se vuelven, en este caso, mi razón de ser, de tu calculadora a la mano, va a ver lo siguiente, más 135.000, me da un total que es el total del costo de ventas. Pero, ¿cuánto representa en relación al valor total? Mi base total, ¿cuál es? Las ventas. Entonces, decimos nosotros, 360.000 dividido en 699.000, 999.500 de porciento. Esto se vuelve reducción a porcientos totales, que de mi total de las ventas, yo determino cuánto representa mi costo de ventas. Ahí estamos bien. Ahora bien, para determinar mis porcientos parciales, yo digo, bien, que mi costo de ventas, para analizar mi reducción a porcientos parciales, va a representar el 100% de la integración del costo de ventas, que yo digo acá que son 125, 100 y 135, me da 360. Sobre esta cuenta, yo voy a determinar cuánto representa el producto A, el producto B y el producto C. Y eso se vuelve reducción a porcientos parciales, porque estoy analizando parcialmente lo que refleja la integración de una cuenta del estado de resultados. En este caso yo digo, 125 dividido entre 360, 125 mil dividido entre 360 mil, eso me da que este producto A representa parcialmente el 34% de este total de costo. Luego hago lo mismo con 100 mil que sale, lo divido entre 360 mil y me dice que este producto representa el 27%, y luego hago lo mismo, 135 mil dividido entre 360 mil, y me dice que ese producto representa el 37%. Entonces, esta integración del costo de ventas que yo lo tomo de análisis parcial, representa el 51% del total de las ventas y parcialmente cada cuenta representa de la integración del costo de ventas 34, 27 y 37% para que me dé un total del 100%, pero de qué? De este valor que estoy analizando. Entonces, ahí es donde se llama reducción a porcientos totales, que sería este, y parciales, que es el valor parcial de la cuenta de estados financieros que estoy tomando para su análisis. Acá. Esto es bien importante que lo tengan porque de esta manera van a poder ustedes analizar la integración más adelante de razones financieras. porque el tema de razones financieras se analiza por medio de análisis, casos incompletos, reducción a porcientos totales y reducción a porcientos parciales. Entonces, lógicamente, tienen que tener esa picardía, esa astucia de poder pensar y analizar cómo se integran las cuentas de los estados financieros. En este caso, este tema es sencillo porque prácticamente estamos viendo la base porcentual de cada cuenta. Espero que acá les haya podido quedar claro cuál era la integración de porcientos totales y porcientos parciales. Veamos. Vamos a relacionar el balance general. El balance general va a tener un análisis un poquitito más más este más completo. ¿Por qué? Espero que yo se les reduje ahorita acá la pantalla solo para que veamos algo. Lo que sucede es que, por ejemplo, el total del activo va a representar el cien por ciento. Ahí se recuerdan que total de activo debe de ser igual al total de pasivo. En este caso, mi total de pasivo va a ser de dos millones trescientos noventa y nueve mil quinientos. Eso representa el total de mi activo que sería el cien por ciento. Mi base del cien por ciento. Por eso lo tengo acá en totales. Entonces, cuando yo digo bueno, representemos el por ciento total del activo circulante que también lo conocemos como el activo corriente y decimos el activo circulante tiene un valor de un millón quinientos noventa y dos mil que es la suma de todos estos valores. ¿Cuánto representa este valor en relación al total del activo que es de dos millones trescientos noventa y nueve mil? Si introducimos ese valor a nuestra calculadora me va a decir su activo corriente o circulante representa el sesenta y seis punto treinta y cinco por ciento de su activo total. Entonces, a ustedes cuando les quiera preguntar al gerente general mire, por favor, díame ¿cuánto tengo o cuál es el porcentaje de...? Y entonces, el día tiene que tener el mercado tengo el sesenta y seis por ciento de sumunidad perfecto eso me dice que la empresa está generando efectivo ¿me explico? Porque así es como se manejan las conversaciones a nivel gerencial no necesito a usted decirle mire un millón dos millones porque esa cifra puede ser equis cifra que no le va a dar mayor reflejo si usted lo relaciona en su conjunto por eso es que se llama reducción a porcientos totales y entonces tenemos nosotros el activo fijo que tiene setecientos noventa y seis mil y me dice que esos setecientos noventa y seis mil dentro de los dos millones trescientos noventa y nueve mil quinientos me representa un treinta y siete punto diecisiete por ciento entonces al final ya tenemos sesenta y seis por ciento y el treinta y tres por ciento sabemos que hay una diferencia y me dice que yo lo tengo en inversiones a largo plazo que es de once mil quinientos ¿cuánto representan esas inversiones? punto cuarenta y ocho ni el uno por ciento ¿esto de qué me puede servir en algún momento? porque alguna empresa puede decir mira tienes el dinero tienes dinero invertido pero ¿cuánto me representa? ni el uno por ciento entonces no puedo hacer uso de esa inversión entonces son ciertas cualidades o características que debe de tener la asocia para poderlas expresar para poder responder y poderle servir de análisis a la gerencia o a la junta directiva luego nos vamos a porcientos parciales pasado bajo el mismo criterio nos damos cuenta que mi activo corriente es de un millón cincocientos noventa y dos mil eso va a representar el cien por ciento de mi activo activo circulante antes entonces entonces ahora bien yo quiero saber cuánto representa lógicamente voy a tomar mi base va a ser mi activo circulante como cien por ciento y vivir todas las puestas integrales de cada dispuestas integrales desde el circulante una a una por ejemplo esta tiene un valor de doscientos cinco mil setecientos la divido entre un millón quinientos noventa y dos mil y entonces a la operación me va a dar un resultado de un doce por ciento entonces un punto noventa y dos por ciento un trece por ciento entonces posiblemente a usted el gerente le diga mire por favor dígame cuánto representa caja de bancos en los estados financieros como mire usted tiene en disponibilidad un trece por ciento entonces ahí ya le va dando más o menos una idea porcentualmente de cuánto tiene disponible del cien por ciento si me explico bueno y aquí hay otra cuenta bien importante lo que yo siempre les he mencionado los inventarios que es la razón de ser de una empresa si no hay mercadería para vender la empresa no puede crecer pero aquí tenemos algo bien claro porque me dice mire cuánto tengo yo en inventarios en relación al total de mi activo ¿qué activo? total me dice que 979 mil 500 representa el cuarenta por ciento del total del activo del cien por ciento entonces eso me puede decir dos cosas tengo demasiado inventario ¿por qué no he vendido? porque me representa el cuarenta por ciento un diez más y es un cincuenta por ciento estoy como que ¿qué pasó con las ventas? y eso me dice también en parcial yo digo 979 mil dividido entre un millón 592 mil eso me dice que presenta el sesenta y uno el sesenta y dos por ciento redondeado del activo circular entonces usted ya le está dando cierta claridad a la gerencia de cómo están sus cuentas y en dónde debe poder ser capaz de maximizar y una de ellas sería que atendamos no es que necesitamos vender esos inventarios tenemos el cuarenta por ciento ¿cierto? ese cuarenta por ciento debería estar en un diez por ciento y nosotros están listos para seguir produciendo ¿me explico? pero depende de la situación puede ser que este inventario haya salido hace una semana y se está empezando a colocar al final todas esas cualidades son características hay que tenerlas claras para poderle dar respuestas a la gerencia de esta manera yo trato de cumplir con ustedes con el tema de reducción a porcientos totales y porcientos parciales que así es como se analiza porcentualmente y esta es la base que nosotros tenemos que tener porque en razones financieras analizamos el porcentaje de ciertas cuentas para dar ciertas respuestas a la gerencia general bueno y entonces ahora me voy a vamos a ver y entonces ahora me voy a analizar el tema que nos interesa que son las razones financieras y dice que las razones financieras son las relaciones existentes entre los diversos elementos que integran los estados financieros esto no incluye en aspectos cualitativos que son cualidades son simplemente un método a nadie señalado por reales puntos débiles entonces eso es lo que ya les mencionaba vamos a integrar nosotros cuentas de los estados financieros de acuerdo a ciertos para a nuestros ciertos porcentajes y poder determinar la situación de la empresa una observación muy importante dice no es conveniente limitar el uso de las razones ni su situación en cada caso concreto esto lo que me da entender es de que no existe una regla para poder utilizar las razones financieras solamente existe el análisis y la aplicación correcta de ese análisis lo cual quiere decir yo quiero determinar cuanto tengo un activo simulante o un activo corriente yo puedo utilizar una fórmula u otra fórmula que sea aplicable no necesariamente va a ser la misma y eso ustedes lo pueden comprobar cuando están resolviendo un ejercicio un compañero puede calcular de una manera el resultado de una cuenta y ustedes utilizar otra fórmula para ver si llegan al mismo resultado y se van a dar cuenta de que si es posible si es accesible solo puede decirse que antes de calcular una razón debe precisarse la relación no existente entre sus elementos y si la relación es lógica lo que les comentaba yo puedo calcular de una manera la integración de una cuenta y el compañero puede analizarlo de otra manera pero el objetivo primordial es de que los elementos sean los correctos es por ejemplo que alguien me diga mira gente yo quiero hacer un licuado un licuado de banano por ejemplo pero ese licuado de banano lógicamente necesita tener los ingredientes básicos para poderlo llevar leche agua banano ¿verdad? para poderlo realizar ahí tiene los elementos necesarios para poder alcanzar el objetivo pero que pasa si el otro compañero dice yo también quiero un licuado de banano pero en lugar de echarle banano le echa papaya entonces ya no está haciendo la misma comparación por eso es de que el ejemplo dice que deben de ser razones que tenga relación entre sus elementos entonces usted tiene que darse cuenta que la fórmula que usted va a escoger es la fórmula la cual es la lógica y la necesaria aplicar para resolver esa duda o esa enconica que le están viendo en la resolución de su trabajo y algo que tenemos que tener bien importante antes de que cuando ustedes ya sepan que se pueden utilizar una u otra fórmula eso es como todo el uso abundante de razones para un mismo fin es este nocivo entonces eso si es bien importante cuando ustedes cuando ustedes digan cuando ustedes les digan eh pueden utilizar una u otra fórmula para poder analizar los estados financieros hay que tener claro el repetir el utilizar bastante cantidad de estados de bastantes razones financieras les puede crear un problema porque los puede como que atorcecer los puede tupir y en cierto momento ya no les puedo dar las ideas para poder pensar más entonces eso hay que tener un poquito de cuidado ¿si? entonces tenemos ciertos conceptos que necesito que los tengan bien claros antes de que entremos de lleno a poder resolver un ejercicio que es una razón una razón dice que es la relación lógica de algunas partidas que cuyos elementos analizados tienen un comportamiento lógico entonces una razón puede ser la relación lógica entre varios elementos una razón se vuelve la relación lógica de la integración de ciertas cuentas para poder llegar a determinar una cantidad una cuenta etcétera dice que es la comparación de dos cifras que permiten establecer interdependencia lógica una sobre otra por ejemplo veámoslo veámoslo así rapidito solo les voy a lanzar una idea alguien puede por ejemplo decir mire usted sabe que nivel de endeudamiento tiene mi empresa ah bueno ustedes fácilmente porque dominan y controlan saben claramente que el activo es todo lo que la empresa posee pero el pasivo es todo lo que debe entonces por ejemplo si yo de activo digo que tengo un número que sea sencillo 10 quetzales es todo lo que yo tengo 10 quetzales pero resulta que de pasivo que son las obligaciones tengo yo 9 quetzales que me dice eso que tengo quetzales de activo pero si debo 9 quetzales en pasivo mi empresa está totalmente endeudada no tengo o sea estoy próximo a la quiebra porque qué pasa si yo vienen mis proveedores y me empiezan a cobrar cómo les voy a pagar si lo único que va a darles mi mobiliario de equipos mis propiedades y todo lo que representa mi activo para solitar esa deuda al final me quedo sin nada entonces es ojo muy importante tener claro cómo poder analizar y esa es una razón porque ahí dice es la comparación de dos cifras que permiten establecer la independencia lógica de una sobre otra yo analicé las cuentas de activo las cuentas de pasivo y me di cuenta de que estoy en deudado esa es una razón para poder analizar claramente ¿verdad? una pregunta si me están escuchando solo porque vi un icono que decía que no se estaba escuchando el audio si me están escuchando ¿me pueden contestar? en el chat ok Ok Perfecto, si es que lo que pasa es que vi que decía algo como que estaba apagado Entonces dije, doctor, si estoy hablando y no me están escuchando Perfecto Ok Entonces continuamos Entonces ya sabemos lo que es una razón Entonces En la presentación de la clase número 7 Hasta ahí nos quedaríamos Yo ahorita voy a abrir la otra presentación que sería la de la clase 8 Que me imagino que la mayoría la tiene Y vamos a continuar Entonces me van a esperar un segundito En lo que empiezo a trabajar con la otra presentación Entonces me van a ir a almorzar Relaje Atención un poquito Te quiero ver algo Vamos a ir a subir un poquito ¡Suscríbete! 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 Entonces tenemos las razones financieras. En la clase número 8, el tema a ver es las razones financieras, ya es la aplicación. Se recuerdan que traemos de la clase 7, análisis vertical, ya vimos reducción a porcientos integrales totales parciales. Vimos que era una razón, ya sabemos que la relación lógica entre dos cuentas para poder obtener un resultado. Y entonces ahora vamos a empezar ya un poco más de lleno de la teoría de razones financieras. Veamos, valga la redundancia, la teoría. Yo tuve la oportunidad de trasladarle a alguna compañera un legajo como de 20 páginas que hablaba sobre toda la teoría de razones financieras. Ahí está la fórmula o las fórmulas, ahí está la teoría de cada fórmula, qué significa. Y entonces es importante que ustedes empiecen a familiarizar con ese material. Y la razón es porque para poder resolver un ejercicio hay que tener claro esto. La base, la teoría, las fórmulas y sobre todo el análisis lógico. Entonces empecemos con razones financieras. Dice que el objetivo es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala tenga la capacidad de conocer la verdadera situación económica de la entidad por medio del análisis de razones financieras, por medio del análisis de los estados financieros. Que pueda tomar decisiones acertadas para utilizar los recursos, utilidades y servicios de una empresa. Y que esté en la capacidad de proporcionar información clara, sencilla y accesible en forma escrita a los grupos interesados en los estados financieros. Fíjese que yo la presentación a Cecilia Yannet, me está preguntando dónde las envié, las envía un chat, no sé qué chat, no sé si usted está en algún chat, pero no tenga pena. Bueno, yo creo que todos los compañeros que están en chat me pueden mandar un mensaje y con gusto yo se las estoy enviando nuevamente. Y si ya se las envié, pues no saturemos el chat de tanta información. Con gusto yo se las puedo enviar. Si gusta finalizar la presentación, les dejo mi número de teléfono. Y con gusto me pueden escribir y yo se los estoy enviando. La idea es que tengan ustedes ese material para poder continuar o llenar el contenido del curso. Entonces ya vimos cuáles son los objetivos. Entonces ahora vamos a estar de lleno. Clasificación de razones. Esto es bien importante. Hay que tener claro el esquema de las razones para que nosotros podamos determinar a dónde ir a investigar. Como les mencioné, ustedes ya no están en la etapa de hacer estados financieros, de llenar los estados financieros. Ustedes van a estar en la etapa de poder armar estados financieros o leer estados financieros. ¿Por medio de qué? De razones financieras. Entonces me dicen, las razones se dividen en razones de solvencia, razones de estabilidad o cobertura, razones de rentabilidad y razones de actividad. ¿Qué es lo que sucede con estas razones? Más o menos cada razón me va a decir a mí qué parte del estado financiero necesito analizar. Aquí se divide en cuatro segmentos, pero cada segmento tiene una diversidad de fórmulas que ustedes deben de aprender a utilizar en base a la información que les den en el enunciado. Entonces, por ejemplo, las razones de solvencia, ¿qué entendemos nosotros por solvencia? Yo le pregunto a usted, mire, usted está solvente, usted rápidamente lo que hace es que se le viene a la mente y dice, solvente, me está queriendo decir si tengo dinero. Y entonces usted ya rápido, financieramente va usted a hablar y dice, ¿será que tengo efectivo en caja, tengo efectivo en bancos? Y entonces usted se analiza en la parte de su estado financiero y se va al balance y dice usted, estas razones están en la parte del activo corriente o circulante. ¿Por qué? Porque ahí están todas las cuentas de caja y bancos, todas las cuentas que relacionan a la solvencia de mi empresa, mercaderías, etc. Entonces, ahí en esa parte del estado financiero es donde usted debe de analizar. Ahora bien, les dice razones de estabilidad o cobertura. A ver, ¿qué entendemos por estabilidad o cobertura? La clase termina, ven en Guadalupe Toledo, la clase termina a las... A la 1 y 45. A la 1 y 45 ya tenemos las 13 y 47, pero aquí hasta que el cuerpo aguanta, hasta que nos corten la llamada. Ustedes me dicen de todos modos, yo voy a tratar de avanzar un poquito, pero me interesa avanzar, es importante de que podamos avanzar. Por mí no hay ningún problema. Sigamos acá hasta que nos corten la llamada. Yo sé que ya tienen hambre, si yo tampoco he almorzado, si yo le diré corrido. Desde auditoría 1 hasta ahorita, te imagínense, esta gastel y va a estar buena. Pero todo sea por ustedes. Se aceptan a burguesas a los exilios. Bueno, entonces, ¿qué es lo que me dice? Las razones de estabilidad, lo que me dan a mí a entender, es de que, por ejemplo, qué tan estable está la empresa. ¿Y dónde encontramos la estabilidad nosotros de la empresa? ¿En qué parte del estado financiero? Ver cuánto tengo yo de activo versus cuánto tengo de obligaciones. ¿Se recuerdan la comparación que les hice hace un momento? De 10 que sabes que había en activo, 9 debía la empresa. La empresa no está estable. ¿Por qué? Porque debe casi el 90% de lo que tiene. Entonces, ahí es donde se ve la relación de estabilidad. Cuentas de activo versus cuentas de pasivo. Y entonces ustedes ya se están dando cuenta qué parte del estado financiero está analizando. Razones de rentabilidad. ¿Dónde se vuelve rentable la empresa? En el área de ventas. Entonces, ustedes ya se van al estado de autoridades y ganancias y analizan esas cuentas. Ventas, costo de ventas, ganancia bruta. Ahí les va a estar diciendo qué tan rentable puede estar la empresa. Entonces, ahí es donde se encuentran esas razones que ustedes deben de analizar. Y las razones de actividad es, por ejemplo, la que se dedica, la rotación de los activos, la rotación de los pasivos. Es otra integración. Entonces, vean. Para mí es muy importante que ustedes tengan bien clara en qué parte del estado financiero vamos a analizar. Y aquí es donde empieza la clara. Esto es como cuando ustedes están jugando tiro al blanco. Tienen una pluma o un pincho que ustedes van a lanzar hacia la pared donde está el área donde ustedes deben de colocar el pincho o el alfiler, no sé cómo le llaman, al final para poderlo trasladar y tirar. Y entonces ustedes van a ver en qué parte de esa área ustedes van a colocar esta pieza. Lo mismo sucede con las razones financieras. A ustedes les van a dar los estados financieros o mejor dicho, les van a dar la información. Ustedes de acuerdo a su capacidad de poder tener el esquema de los estados financieros, ustedes van a ver a dónde van a direccionar su análisis. Ahí van a ver, esto es bien bonito, bien entretenido. Pero para ello necesito que tengan ustedes la base teórica para poder entender. Por favor, si me cortan la llamada, por lo menos me mandan un mensaje y me dicen, mire, ya no está en línea porque si no sigo ya hablando puro loquito por acá. Entonces tenemos las razones de solvencia y aquí me dicen, son mediciones de la capacidad a corto plazo de la compañía para pagar sus obligaciones. ¿Dónde estoy solvente? Que espera que sean realizadas en un periodo no mayor de un año. Ojo ahí. Entonces, esas razones de solvencia me está diciendo que van a analizar activo corriente y pasivo corriente porque son en actividades no mayores a un año. Y tenemos dentro de ellas las fórmulas índices de solvencia, liquidez, solvencia inmediata y activo defensivo. Estas son las fórmulas que van a utilizar. Lógicamente, no sé si ya recibieron también el pronóstorio de fórmulas, pero que ya se los envíen y no me avisan y se los envío. Y entonces, si ustedes dicen, entonces dicen acá, las razones de solvencia ustedes tienen el esquema general del estado financiero, aquí lo tienen y aquí en rojo les coloqué qué partes del estado financiero están analizando con esas razones. Me dice activo corriente y pasivo corriente. lógicamente las cuentas pues ustedes ya las tienen que tener claras cuáles son. Hay que recuerden que esto es base para que ustedes puedan armar bien sus estados financieros. Pero yo les estoy aquí mencionando qué parte del estado financiero se va a analizar. ¿Sí me explico? Entonces, ahora bien, cuando seguimos analizando las razones decimos que las razones de solvencia y aquí están bien activos corrientes dividido pasivos corrientes de solvencia. liquidez también llamada prueba del ácido activo corriente menos inventario dividido pasivos corrientes. Todo está integrado en activo y pasivo corriente. Solvencia inmediata efectivo más valores negociables dividido pasivos corrientes. Activo defensivo sería activo defensivo dividido desembolsos diarios que sería caja por decirlo así. Entonces, aquí tienen ustedes las fórmulas estas se las entregué yo en el tronco si no, yo se las envío no hay problema. Razones de estabilidad son las que miden el grado de protección a los acreedores e inversionistas a largo plazo. Ahí se recuerda. ¿Qué tanto tengo yo para poderle pagar a estos a estos mis clientes que son mis proveedores o mis acreedores? Son los activos que no son utilizados por lo general de capital de trabajo. ¿Cuáles son los que no son utilizados de capital de trabajo? Mis activos fijos. Es decir, son los activos que se utilizan como garantía mis inmuebles, mis vehículos, etc. Estos son mis activos de garantía. Y dentro de ello tenemos las siguientes fórmulas. Índice de estabilidad, inversiones de activos fijos, índice de propiedad, razón del desneudamiento, razón de solidez y razón de cobertura financiera. Entonces, cuando estamos analizando la integración del balance, nos vamos a estas cuentas de activos no corrientes. Porque ya dijimos que son las cuentas mayores a un año. Movilidad y de equipo, inmuebles, terrenos, maquinaria y pasivos no corrientes. ¿Qué tanto tengo yo capacidad para pagarle a mis pasivos no corrientes? Y dentro de ello yo digo que mis pasivos corrientes podemos tener acreedores a largo plazo, una hipoteca. Entonces, aquí puedo ver yo que tanto tengo yo capacidad de pago a largo plazo. ¿Cómo ahí? A ustedes les pueden decir miren, necesito saber el gerente respeto notar miren cómo está mi empresa de aquí a unos 5 años. Entonces, usted ya está analizando cuánto debe usted a más de 5 años. Usted le puede decir miren, la empresa está en un 50-50, 50% tiene para pagar o mejor dicho, tiene 50% de deuda y tiene 100% de activos no corrientes. Entonces, está bien porque está un 50% de lo que debe de conseguir de sus activos corrientes o no corrientes. Entonces, mucho ojo con eso. Y las fórmulas, pues aquí ustedes las tienen. Estabilidad, activo no corriente, que sería el activo fijo dividido pasivo no corriente. Inversiones en activos ficos, patrimonio, aquí ya me agarra otra cuenta, patrimonio, activos fijos netos. La propiedad, patrimonio dividido activos totales. Eneudamiento, pasivos totales dividido activos totales. Solidez, activos totales dividido pasivos totales. Cobertura, me dice que es utilidad antes de gastos financieros y gastos financieros. Luego me dice razones de rentabilidad, que es la productividad. Eso es, razones de rentabilidad y la productividad, donde están las ganancias de la empresa. Pide el éxito o pasazo que tiene la empresa durante un periodo de tiempo o lo general de un año. Estas razones son las que muestran utilidad o pérdidas operacionales. Esta es la razón de la empresa. ¿Cómo están las operaciones? Estos productivos e incrustivos. Tiene un margen de utilidad la fórmula, rendimiento capital, margen de utilidad de renta bruta, margen de utilidad neta, sistema de sub-bond, rentabilidad de la inversión y utilidad por acción. Entonces, ustedes aquí ya van a analizar los dos estados financieros. Vean, estado de resultados y balance general. ¿Qué vamos a ver dentro del estado de resultados con relación a esa parte de las razones? La ganancia bruta, la ganancia del ejercicio, la suma total del activo que se integra acá y el patrimonio completo o capital. Aquí es donde nosotros estamos analizando. Ya me acordé, es un dardo el que ustedes están lanzando cuando analizan una razón. Ese dardo ustedes van a decir a qué parte del estado financiero lo van a lanzar y eso es lo importante de las razones financieras. Tener claridad de qué parte del estado financiero van a analizar para poder resolver alguna razón del estado financiero. Y dentro de ellos tenemos pues la imagen de utilidad, utilidad neta, ventas netas, tasa de rendimiento que sería la utilidad neta versus el sub-bond, el patrimonio, utilidad bruta que sería la utilidad bruta dividido en las ventas netas, utilidad neta en ventas que sería la utilidad neta en ventas dividido en las ventas netas. Al accionar tenemos el sistema de report por estabilidad en las ventas por rotación del activo. Trataría la inversión que sería utilidad neta dividido en activos totales y utilidad por acción utilidad neta menos dividiendo preferencial dividido en promedio de acciones comunes. Todas estas cuentas pues de una u otra manera las tenemos que tener dentro de nuestro ejercicio para poder irlas reemplazando. Y por último tenemos las razones de actividad por el tipo serán cuatro son razones que nos muestran la actividad con la que la empresa está usando sus activos empleados. En otras palabras son las que miden la eficiencia de utilización de los activos que generan capital de trabajo. Entonces ojo aquí aquí estamos viendo nosotros activos de capital de trabajo estamos viendo mercadería a ustedes. Entonces ojo acá cuando les digan a ustedes rotación les están diciendo un número de veces. por ejemplo cuando ustedes le dan una vuelta esta vuelta sobre un pie están rotando una sola vez a eso se refiere. Si ustedes están dos tres vueltas están rotando dos tres veces. Ahora bien aquí era plazo no plazo es plazo y el plazo me identifica como el tiempo o número de días dependiendo que es lo que me están pidiendo es la interpretación que tengo que tener. Y entonces en razones de actividad pues tenemos rotación de cuentas por cobrar plazo medio de cobro rotación de inventarios plazo medio de venta rotación de cuentas por pagar plazo medio de pago rotación de activo total rotación de la planta rotación de materias primas plazo medio de consumo de materias primas rotación de inventarios de productos procesos y plazo medio de producción Estas fórmulas pues son bien importantes que las tengan claras también porque les van a servir para poderlas aplicar a la hora de estar armando sus estados financieros Y las fórmulas pues aquí están dice rotación de cuentas por cobrar venta netas a crédito dividido promedio neto promedio de cuentas por cobrar plazo medio de cobranza 360, 365 y dividido rotación de cuentas por cobrar rotación de inventarios costo de ventas y dividido promedio de inventario plazo medio de venta que sería 360 o 365 que sería el año comercial dividido rotación de inventario y luego tenemos plazo medio de venta ya lo había mencionado 360 o 365 dividido rotación de inventario y luego tenemos rotación de cuentas por pagar compras al crédito dividido promedio de cuentas por pagar siguiendo con las fórmulas tenemos plazo medio de pago 360 o 365 dividido rotación de cuentas por pagar rotación del activo total venta netas dividido promedio de activos costales rotación de placa y equipo venta netas dividido promedio de activos fijo neto rotación de materias primas costo de materias primas consumidas dividido promedio de inventario de materias primas plazo medio de consumo de materias primas 360 o 365 dividido rotación de materias primas y rotación de inventarios de productos en proceso costo de producción y promedio de inventario de producto en proceso y por último plazo medio de producción 360 o 365 dividido la rotación de productos en proceso son poquitas fórmulas 29 fórmulas que ustedes deben de tener claridad para poderlas utilizar ahí se recuerdan que esto va a ser como cuando ustedes van al mercado a hacer compras deben de saber escoger la verdura la fruta la mejor para que pueda ser digerible por ustedes y pueda hacerle su satisfacción lo mismo sucede con estas razones para poder ustedes armar sus estados financieros deben de tener claro que parte del estado financiero se está analizando a donde van a lanzar ustedes ese dardo y que fórmula la que ustedes van a aplicar eso es bien importante para poder entender este tema lógicamente que es lo que va a hacer que ustedes entiendan todo esto la práctica lamentablemente en cursos virtuales la práctica se vuelve un poquito difícil porque no es como que estemos en la pizarra presencialmente resolviéndole lo llevemos de la mano pero yo estoy trabajando en ello para poderles dar a ustedes una clase y resolver un ejercicio y que ustedes vean que es sencillo lo único que necesito es de que si Dios nos permite la próxima semana que empecemos a resolver este ejercicio la mayoría o todos estén conectados para poder entender cómo se resuelve un ejercicio con razones financieras que ya lo tengo casi preparado y luego tenemos endeudamiento o apalancamiento dice que el grado de financiamiento por parte de terrestores de terceros por parte de terceros de los activos de la compañía o sea el nivel de control de los acreedores que nos viene de la empresa esto lo que nos está diciendo es por ejemplo cuánto le debo yo a mis acreedores por haberme trasladado a fondos mide el grado de financiamiento por parte de terceros cuánto el proveedor me ha dado a crédito para que yo pueda producir o sea el nivel de control que tienen los acreedores porque algún acreedor me puede decir ya me debes ya me debes bastante plata necesito mejor que lo reglemos de otra manera me voy a volver accionista suyo por ejemplo entonces dice el control de los acreedores en los bienes de la empresa se le conoce como el nombre de apalacamiento financiero porque porque me ha estado financiando yo no tengo plata para comprar pero él me está dando crédito o sea mide la presentación de los activos financiados por deuda y el activo se le llama al inventario de mercadería yo debo al inventario de mercadería el proveedor me lo dio a crédito si el porcentaje es mayor al 60 por ciento ojo la empresa está corriendo un nivel alto de financiamiento que al final puede ser riesgoso lógico el proveedor se puede poner acá en una situación donde puede decir mira me debes bastante entonces que le voy a empezar a quitar su equipo su máquina área o algo por el estilo donde la empresa está corriendo ya un riesgo por esta por esta situación y la fórmula de endeudamiento pues es esta pasivo total dividido dividido totales todo lo que yo debo dividido todo lo que yo tengo y si es mayor del 60% ya está costito otro tipo de enfoque de endeudamiento es el capital contable lo que tiene o sea el capital de la empresa dividido las obligaciones si es mayor al 67% la empresa está en tal riesgo entonces mucho ojo eso hay que tenerlo bien claro eso es como cuando a nosotros nos pagan la quincena nosotros ganamos 3 mil quetzales pero respecto a los 3 mil quetzales yo agrego 4 mil y ya estoy totalmente endeudado así de sencillo entonces hay que tener cuidado con eso y lo mismo sucede con el tema de la palanca el apalancamiento es cuando me están financiando no a mi yo estoy produciendo playeras y resulta que mi capital consta de 50 mil quetzales pero el proveedor yo le debo 40 mil quetzales en tela estoy totalmente endeudado con el mi empresa está en una situación muy difícil entonces mis amigos yo creo que ahí estamos no sé si fue un poquito corrido pero creo que traté de cumplir con la presentación de la clase número 8 me gustaría saber si hay algún comentario y si no pues lo debo que vayan a almorzar tranquilos lo importante es que hayan ustedes tenido o se haya entendido el desarrollo de la presentación pues repito estoy para servirles cualquier comentario cualquier duda que se tenga aquí estoy ustedes me necesiten ya les dije tengo lo que es la teoría de las razones financieras las fórmulas el puntuario y la información básica para este tema alguna duda adicional antes de que nos vayamos de señal ah perdón ahí no se lo estoy en los papeles este es mi número de celular por si me quieren contactar para un material común que estoy para servir que si en los parciales vendrán ejercicios pues para mi tendría que tener lógica el contenido del programa tiene que venir un ejercicio porque entonces como va a aplicar usted la el contenido pero de una otra manera pues en algo tendría yo que colaborar para poderles hacer este ponerlos a practicar que eso es lo importante es que lo que pasa es que ahí se recuerda la lectura es bonita pero también la práctica es importante y ustedes como futuros administradores y contadores deben de tener bien claro de donde salen los valores de donde salen las cantidades los parciales pues solo dice pluma de que hoy estamos en la clase número 8 son para que usted lo entienda son 11 clases y luego vienen los parciales y quiere decirle que usted ustedes y yo vamos a seguir conversando 3 sábados más la clase 9 es el próximo sábado la clase 10 es el próximo sábado y la clase 11 en 3 sábados para que le responda claramente su pregunta es clase 9 el 9 de mayo clase 10 el 16 clase 11 estamos el 23 de mayo quiere decirle que usted se está examinando el 30 de mayo o ustedes se están examinando el 30 de mayo ya merezado entonces miren si los dejamos por escrito 30 de mayo para que no se les olvide estimado bueno gusto poderlos poderles colaborar por esta vía cualquier duda pues ya saben que estoy a la orden estamos platicando vamos a seguir